Hoy la Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCHAM realizó un foro denominado Abriendo o Cerrando Puertas a la Inversión, donde expertos internacionales y empresarios guatemaltecos analizaron la situación del país en materia de inversión y desarrollo. En el encuentro se contó con la participación de conferencistas internacionales como Miriam Zapiro y Jim Nielsen, quienes han realizado estudios en Latinoamérica y han observado lo que ocurre en el país en materia de inversión. Según Zapiro, la inversión en infraestructura y seguridad es vital para que un país pueda prosperar y generar empleo. Vimos como el año pasado apenas 1.100 millones de dólares se recibieron de inversión extranjera directa, mientras otros países de la región recibieron 5 mil millones, 6 mil millones, 3 mil millones de montos que son más acordes para las necesidades de empleo y desarrollo que requiere Guatemala. Entonces, en este foro vamos a abordar cuáles son esos retos, vamos a abordar con estos embajadores internacionales expertos en materia de inversiones qué es lo que tenemos que hacer como país realmente para asegurarnos de que estamos abriéndonos como Guatemala, hace atraer inversiones y atraer desarrollo al país. Inversión extranjera, Guatemala está en la posición de atraer entidades líderes a nivel mundial que puedan promover desarrollo económico sostenible, que respete el ambiente y que también mejore la vida de los guatemaltecos. Jim Nichelson, exsecretario de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, dijo que Guatemala tiene el potencial para convertirse en un país próspero generando fuentes de empleo, sin embargo, se necesita trabajar en infraestructura, seguridad y certeza jurídica.